Dios, no sé cómo pasó todo esto, pero hoy la tristeza invade mi alma. Me tocó parar mis sueños y ver partir de las personas que más quiero sin poder despedirme. Pero voy a desahogarme. 2020, todo el mundo lo esperaba, pero nadie imaginaba lo que contigo arraigaba. Sin pensar que yo contigo imaginaba días felices, pero ya se enciende mes y solo veo días grises. El bato un día de marzo lleno de inspiración, con ganas de escribir una linda canción. Llamo a mis colegas a ver si nos encontramos y me dicen, tú no sabes, cuarentena y empezamos. Oh, qué situación, pensaba en componer una linda canción. Pero ahora ya no puedo ni a su marca y al balcón, a ir abriendo preventivo, maldita situación. Y es que el gobierno y ese monismo aparentan a darle el cuento, pero todos son sitios muy encerrados. Todos perdemos la cultura porque el tiempo pasa y pasa y no encontramos cura. Bob. Nadie sabe cuánto esto es. Nadie sabe cuánto esto es, barbueno. Cuando se acabará, cuando se acabará. Es calor fíjiste. Míste. Sí. Soy maravilloso. Ahora hablemos de mi arte, el medio musical Me ha tocado reinventarme para no estantarme No ha sido fácil trabajar con la virtualidad De ganar un fiel solo diez y eso así no da Y la cultura ya cotiza que es locura Ya no puedo mirar porque abren los danzantes Ya nada es como mal, en esas calles se me pasaría Bien concioran en su entero y los niños sin alegría Ya nada es normal, se baja el pelo, luces se apaga Sufre mi corazón, ni aplausos, ni gritos, ni escuchamos hoy Ya nada es normal, se baja el pelo, luces se apaga Sufre mi corazón, ni aplausos, ni gritos, ni escuchamos hoy Dos, dos, tres, tres, calor, riente Gracias por ver el video.